¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí desde Zurich. Hemos venido aquí para probar el nuevo Mercedes-Benz S-Class 2018. Esta nueva generación debutó en el 2013, hace cuatro años exactamente. El 11 de julio estábamos en Toronto para la presentación del modelo actual y ahora cuatro años más tarde lo han renovado prácticamente completo, aunque no es una nueva generación. Tiene 6.500 partes nuevas, que no incluyen el motor, el motor apenas es una de ellas. El resto es todo tecnología, mucho diseño, como siempre, lo más alto en calidad en cuanto a los materiales de la cabina. Tiene una gran cantidad de tecnología, que es un paso más en la tecnología de conducción semi-autónoma de Mercedes-Benz con la Distronic Plus, que prácticamente hace que el auto se maneje solo. Aquí han elevado un poco más la precisión de los sistemas para poder disfrutar el auto en todo su esplendor, sobre todo cuando hay mucho tráfico y en tramos largos de la carretera, como vamos a disfrutar hoy. Desde que debutó el S-Class en 1972, Mercedes-Benz ha vendido cuatro millones, más de cuatro millones de unidades. Y en la actualidad, este Mercedes-Benz S-Class es el auto más popular, sobre todo en China, donde tienen el 33% de ventas totales en todo el mundo para el S-Class y el 60% de la versión Maybach. Este S-Class sirve de base para seis modelos diferentes, incluyendo diferentes tipos de motor. En Estados Unidos solamente vamos a recibir los V6 y los V8, incluyendo también la versión de AMG, con tracción trasera y también con el sistema 4Matic. Así que vamos a disfrutar un día completo de manejo aquí alrededor de Zurich, vamos a cruzar por la frontera alemana y mañana vamos a tener una parte muy especial de este viaje, que es en el Museo de Mercedes-Benz. Vamos a poder manejar versiones anteriores del Mercedes-Benz y ahí vamos a poder apreciar lo que ha sido el desarrollo de la tecnología que solamente puede producir Mercedes-Benz con este buque insignia, el Mercedes-Benz S-Class 2018. Este es más stale, este es más como... la izquierda. Bueno, completamos la primera parte de la prueba de manejo del S-Class 2018 y hemos llegado aquí a este aeropuerto que está de hecho del lado alemán. Empezamos la prueba de manejo en Suiza, en Zurich, y ahora llegamos aquí a este aeropuerto en Alemania y aquí vamos a realizar varias pruebas diferentes para conocer sobre todo de la tecnología que tiene este S-Class 2018, pero primero vamos a ver todas las variantes que existen de este auto, aquí tenemos, este es el motor, el vehículo que tiene el motor diesel que no llega al mercado de Estados Unidos, este es el V12 Biturbo, este sí va a llegar a Estados Unidos, el S65 y aquí tenemos la variante de Maybach, que esta es la marca que revivió Mercedes Benz hace un par de años basándose en el S-Class, este es el auto más elegante que puede existir, está cerrado, no nos tienen mucha confianza parece para que lo abramos y lo exploremos un poco, pero bueno este es el S-Class S650. Y este V12 también, Pullman Maybach, este realmente está diseñado para el mercado de China principalmente, donde hay una gran demanda por vehículos que se puedan utilizar para ser transportados, es decir, con un chofer, aquí tenemos el S-Coup, uno de los autos más bellos que existe en el mercado, este ya tuvimos ocasión de manejarlo, el S-500 Formatic y finalmente el convertible, S-Class convertible S-500, así que de todas estas variantes prácticamente todas llegan al mercado de Estados Unidos, con excepción de este Maybach Pullman, y del modelo con el motor diésel. Bueno, aquí estamos probando el S-Class 2018 con la nueva generación del sistema Distronic Plus, que si bien no es todavía un sistema de conducción autónoma total, si lo acerca o lo, en este caso lo aleja de lo que ya veníamos conociendo de este sistema que ya era muy bueno, ahora han incluido mejoras que permiten al auto, por ejemplo, detectar el límite de velocidad en el cual estamos transitando dentro de esta carretera y el auto automáticamente ajusta la velocidad para respetar ese límite de velocidad. Aquí, por ejemplo, ahí me pide que tome el volante, pero esta carretera, aunque a pesar de que es relativamente estrecha, permite que el auto se conduzca solo gracias a las líneas que están pintadas en la carretera. Siempre respetando el límite de velocidad, y aquí, por ejemplo, que viene esta curva, no es tan pronunciada, el auto todavía va a hacer el giro por sí solo. Sin embargo, cuando detecta que las manos no están en el volante, el auto eventualmente va a llegar a un punto en que se va a detener por completo, porque el auto imagina o calcula que al no ver una respuesta del conductor, hay algo mal, ha pasado algo, se ha desmayado, ha tenido un ataque al corazón, lo que sea. Así que el auto eventualmente va a llegar a un punto en que se va a detener por completo aún, aunque esté en la carretera, como esta que es estrecha, y va a advertir al conductor de atrás, a través de las luces de emergencia, que algo está mal, así que evitará que se produzca un accidente más grave, además del que ya le ha ocurrido al conductor. Este sistema se asiste, además de las funciones en la carretera con las líneas, se asiste de la información que hay en el mapa, en el GPS, y también de la señalización, es decir, si hay una señal de pare, un stop, el auto va a detectar eso y va a alertarte a ti para que detengas. De todas maneras, todavía el conductor en este nivel es totalmente responsable de lo que últimamente pueda pasar en una situación de tráfico o en un accidente. Puede parar solo, tiene el sistema en cual detecta si un auto o un objeto está detenido por completo y se para por completo, pero otra vez, no es un sistema de conducción autónoma total, todavía en este nivel, el conductor es el responsable. Bueno, estamos terminando esta experiencia aquí, única, con Mercedes-Benz en Stuttgart, aquí al lado del museo, que abrió hace 11 años, y venimos inicialmente para manejar la nueva generación con el S-Class, el 2018, el modelo de más alta gama, y terminamos la jornada manejando cuatro modelos diferentes, desde alrededor de la década de los 50's hasta final del siglo pasado, en versiones diferentes de lo que correspondería a la categoría S-Class anterior. Aunque no se llamaban precisamente S-Class, desde los años 50's, sí son referencia al modelo de más alta gama de Mercedes-Benz desde esa época. Gracias. Gracias por ver el video.